Esta semana sí, vamos a hablar de este fin de semana, porque ya nos veníamos anticipando y hay actividad de automovilismo en La Pastora. Vamos a hablar con el vicepresidente del circuito, José del Pup, que ya está en línea. José, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día para vos y para toda la audiencia. Por suerte llegó el fin de semana. Ahora sí, ¿cómo se preparan para este fin de semana? No, bien, bien. Ya está todo listo. Estamos esperando la categoría de las DACA, así que la pista lista, el predio listo, está todo listo. Bien, bueno, esperando además que el clima acompañe. Hoy no está muy bueno, pero el pronóstico para el fin de semana está bien, digamos. Sí, para mañana a sábado da un poco de frío, pero para el domingo da tan 15, 16 grados que va a estar medio agradable. Bien. Bueno, trabajando, ya lo veníamos hablando en los preparativos y esperando que sea mucha la gente que se acerque. Sí, sí, esperamos que vayan 800, 900 personas. Es una categoría muy linda también, que tiene la Fórmula 1, que es un auto muy lindo, que son de mucha velocidad, así que eso es lo que más le gusta a la gente. Bien. Bueno, estábamos justamente hablando de eso, de los trabajos que se están haciendo, de algunas mejoras, incluso en el circuito, ¿se ha podido avanzar? Sí, sí, ya terminamos los baños, hicimos los baños para que la gente vaya, termine la carrera y se pueda duchar, o la gente que viene a pasar el fin de semana a la pastora, también se pueda duchar. Hicimos los baños, estamos en la cantina también, ya arrancamos con la cantina, y calculo que antes del fin de año ya te vamos a mantener los baños listos en la recta y contrarrecta, para que la gente no tenga que venir caminando hasta los baños acá en Boxe. Bien. Bien, bueno, habíamos hablado de eso, son proyectos para ir mejorando las instalaciones, ¿por qué? La actividad es intensa ahora. Sí, sí, la verdad que sí, el circuito de automovilismo es para hacer carreras de auto, si no haces carreras de auto no llegás a nada, así que lo que hicimos este año fue hacer carreras a todas las categorías zonales, así que hablamos también con una categoría de Lincoln, que supuestamente también va a venir a correr, así que el circuito es para hacer carreras. Bien, y en eso están trabajando. Exactamente. ¿A partir de qué hora comienza este fin de semana? ¿Cómo está organizada la actividad? Las puertas se van a abrir a las 9, 10 de la mañana el sábado, las pruebas van a empezar creo que a la 1 o 2 de la tarde, y el domingo 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, se abren las puertas del circuito y todo el día. Bien. Bueno, el agradecimiento como siempre por toda la información, que sea con éxito esta nueva jornada y estaremos hablando luego. Gracias, Andrea, a vos por la nota y a toda la gente. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente para vos, hasta luego. Bueno, es el vicepresidente de La Pastora confirmando todo preparado, ahora sí, para recibir a las ACAS este fin de semana, con unas 800, 900 personas que se esperan entre el público, con una importante cantidad de autos y de distintas categorías que van a estar participando de esta actividad. Gracias. 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 Gracias.